¿Seguimos en el tema? Sigamos en el tema Pero vamos a recurrir a alguien que está especializado, sociólogo argentino amigo de la casa compañero nuestro, Fortunato Malimachi ¿Cómo estás Julio Ruthman? Y equipo te saludamos Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, un abrazo grande desde aquí Gracias Bueno, si te llamamos es porque hay rebelión en la granja, o por lo menos movimiento Un análisis tuyo respecto de esta decisión de Ratzinger de dejar el pontificado y el panorama y en todo caso si es verosímil que el hombre está cansado o sin fuerzas Bueno, cansado puede estar, ¿no? A veces estamos cansados pero sobre todo es el cansancio de espíritu o si vos querés el perder sentido a la tarea que uno está haciendo y darse cuenta que la crisis es profundísima donde uno está salta todos los días y la idea que me imagino el hombre se habría hecho, que podía cambiar que podía hacer esto, podía hacer otro lo intentó, algo pudo pero el problema es muchísimo más grave y creo que ahí decidió entonces decidir renuncio creando una figura que es cierto casi no existía estaba pero no se había nunca cumplido que es el hecho de que un papa pueda decir un día me voy es interesante que en su carta lo dice que lo hizo frente a Dios y su conciencia nada más trayendo un tema importante si lo hay y que últimamente había estado muy dejado de lado sobre todo en el catolicismo que es el tema de la conciencia porque se ponían siempre los intereses de la iglesia los intereses sagrados los intereses tales o cuales y él acá dice que su conciencia lo impide y estalla y esto muestra y va a mostrar en estos días y de aquí en más justamente todos esos profundos problemas económicos sociales, ideológicos y de qué tipo de presencia en la sociedad está teniendo la iglesia católica Hay análisis que dicen que más que cansado él en lo personal en sus fuerzas en su propio físico quienes quizás demuestran mayor cansancio es todo un grupo de personas atrás de él que en todo caso son los que apoyan este tipo de proyecto este proyecto que encabezaba Ratzinger ahora hacia adentro del Vaticano y con su política por supuesto hacia afuera Sí, pero no hay que olvidar que yo diría que esos grupos muestran cómo los grupos a veces pueden más que algunas personas uno de esos grandes grupos beneficiados por Juan Pablo II y después por Ratzinger es el Opus Dei aparece en todos los temas económicos y en los negociados y en los lavados de dinero en el tema de lo político en Italia pero no solo aparece el grupo de Comunión y Liberación que hoy lo está apoyando a Berlusconi es el ala católica importante que hay que ese grupo lo apoya muchísimo a Benito XVI que hoy está con Berlusconi enfrentándose a la mayoría de los grupos democráticos ahí en Italia los legionarios de Cristo que son otro grupo muy apoyado por Ratzinger y después por Benito XVI en los cuales el fundador y varios de sus miembros están acusados de pedofilia abuso sexual y manejo de dinero en las Islas Caimán es decir hay una serie de problemas internos que han aparecido de los grupos totalmente vinculados a la idea que tenía Ratzinger de restaurar de la verdad de llevarlos adelante en una cruzada bueno esos grupos están ahí y el próximo tendrá que ver qué hace con ellos Hablando del próximo hay como cada vez que ocurre una situación así o por fallecimiento o en este caso casi excepcional por renuncia empiezan a surgir nombres hasta literalmente apuestas en este mundo narco financiero capitalista como dijo Cristina en algún momento ¿es muy importante que el próximo Papa sea asiático africano o americano? Creo que no me parece que también hay que tener ahí sí una mirada un poco más estructural hay personas pues más o menos carismáticas como era Juan Pablo II hay personas más o menos profesorales como era en el caso de Ratzinger pero lo importante es recordar que de los 117 118 que van a votar la mitad fue elegido por Ratzinger y la otra mitad fue elegido por Benito 16 es decir en 25 años de manejar la estructura eclesiástica esta persona y este grupo y esta gente con esa ideología de certezas de cruzadas bueno moldó a los 118 que forman el cuerpo cardenalicio en principio cualquier católico de más de 30 años bautizado puede ser papa en principio pero cuando las burocracias se consolidan y las burocracias hacen de ser ellos sobre todo el aparato bueno es posible que sea alguno muy seguro que sea alguno de esos 118 una aclaración para los oyentes sobre todo mencionas a Ratzinger y a Benito 16 claro para mostrar que en la época de Juan Pablo II el que hacía todos los nombramientos el que marcaba el ritmo el que decía este hay que echarlo este hay que promocionarlo era su mano derecha que era Josep Ratzinger ese mismo señor que yo escribí un artículo en el 2005 que a mucha gente no le gustó pero ahora se retoma le decía que era el gran cancerbero porque era el tipo que había estado 20 años buscando a quien delatar a quien nombrar a quien sacar a quien juzgar quien era demasiado izquierdista un poco izquierdista no tanto izquierdista entonces había que echarlo sacarlo esa persona estaba llamada después a dirigir al conjunto es dificilísimo Benito y Benedicto es lo mismo ¿no? es lo mismo lo que pasa que depende de algunas personas que le dicen Benito otros Benedicto viene de los hombres de los benedictinos y que su fundador fue Benito en España le dicen Benito a nosotros le decimos Benedicto bueno es lo mismo esa es la aclaración que yo quería para la audiencia sobre todo y es importante porque él usa justamente el nombre de una de un monje en esta idea de fortaleza que él quiere hacer quiso hacer de la iglesia católica asediada por la modernidad liberal socialista populista pónganle el nombre que quieran y que ese me parece es el grupo central que domina la iglesia católica pero para decirte la fuerza que tiene la domina tanto en Nigeria en Filipinas en Estados Unidos como en Argentina si uno sigue un poco más o menos los procesos vas a ver que no hay mucha diferencia insisto salvo después las personas que tienen matices situaciones miradas un poco distintas y por supuesto no es lo mismo nombrar a alguien que estuvo 20 años 25 en este caso como Ratzinger de Papa que nombrar a alguien que bueno que puede estar en San Pablo o en Los Ángeles o en Manila o en Lagos y que tiene a veces una manera de negociar con sus fieles y con los grupos un poco más amplia bueno eso me parece que por supuesto hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver cuáles son las personas que están posibles sucesores Fortunato como le va Santiago lo saluda si existiera la posibilidad de que un Papa por ejemplo asiático se eligiera por decir algo o africano hay en la cultura occidental un racismo latente que haría que no fuera un Papa tan respetado nos podemos imaginar ese universo si nos podemos imaginar el colonialismo o el neocolonialismo claro supone que vamos a elegir un argentino no es lo mismo elegir no quiero poner nombres para que nadie se enoje pero elegir a un De La Rúa a un Menem a una Cristina de Kirchner los tres blancos los tres argentinos los tres latinoamericanos sin embargo pesan las ideologías pesan las historias pesan las posturas frente a la sociedad a los problemas internos a mi cuando escucho viajé cinco años por el África recorriendo distintos grupos religiosos y no tanto bueno en el África hay dirigentes negros asesinos torturadores esclavistas y hay grupos negros y sociedades negras y partidos negros que luchan por emancipar y por tener otra postura totalmente distinta pero existe la ideología existe el colonialismo existe la alienación y si existe para hablar directamente del cristianismo y de la iglesia católica una seducción por Roma por lo que es esa cultura por lo que es Europa fíjese que de los que van a elegir la mitad la mitad son europeos y la mitad de esa mitad 30 son italianos es decir hay ahí solamente tenés un peso fortísimo del ser europeo pero me parece que hay que ver la ideología hay que ver las concepciones y no hay peor negro racista que un negro no habrá peor blanco racista que un blanco y en el sentido por más latinoamericano o por más africano por más asiático que sea antes de comenzar el programa conversábamos primero de la importancia o la ascendencia que tiene este tema y los temas del Vaticano sobre la población o que no es católica o que es católica pero no activa militante y por otro lado si era equiparable en ese mismo sentido hablar de las sucesiones y de lo que sucede en el Vaticano y con el Papa en particular con lo que puede ser lo que suceda o el destino de un presidente por ejemplo bueno ahí es cierto acá es un tema interesantísimo la iglesia católica como tal no ha dejado de ser un estado a lo largo de la historia y a lo largo de la historia se ha preocupado muchísimo en Argentina en Nigeria en Filipinas y en Roma de tener vínculos estables y de largo plazo con los estados por eso mis colegas a veces cuando estudian las religiones que creen que es el más allá que es hablar del cielo de los santos lo hacen pero fundamentalmente es hablar de la política partidaria hablar de las situaciones de poder hablar de legitimidades la iglesia católica es interesante tu pregunta porque los últimos años ha tenido un reconocimiento político como nunca lo tuvo en toda su historia es decir hay 177 estados hoy que tienen relaciones diplomáticas con Roma ni te cuento de los ex países de la Unión Soviética pero países islámicos América Latina en su totalidad Cuba Estados Unidos por poner dos países que no tenían relaciones con Roma por motivos diversos México ni que hablar sin embargo estos tres países hoy tienen sus embajadores reciben la visita del Papa uno dirá bueno esa humanidad se ha ido transformando hay búsquedas espirituales múltiples es verdad pero la situación política privilegiada que tiene el Estado del Vaticano es único lo vamos a ver el día 28 habrá miles de canales de televisión en el mundo entero mostrando un fulano que renuncia pero bueno como tiene impacto después en cada uno de esos países y muchas veces y acá también hemos hablado con Julio varias veces muchas veces ciertas dirigencias políticas que tienen orfandad de apoyos o de legitimidades buscan en un religioso en este caso universal en el capitalismo globalizado cierto vínculo bueno esa iglesia católica hoy se presta para eso y acá me parece importante muchas veces ese capitalismo globalizado también llega y también se nutre de esos valores religiosos católicos cristianos judíos islámicos que me parece que un análisis no tiene que desconocer al contrario me parece que lo tiene que tener muy en cuenta porque hoy es un factor no el único por supuesto pero importante a la hora de analizar políticamente lo que pasa en el espacio global del capitalismo